En Sodeca ofrecemos soluciones para la evacuación de humos en caso de incendios y sobrepresión de escaleras y vías de evacuación, que son aplicables en el ámbito comercial y en el ámbito de túneles de carretera y obras subterráneas. En los últimos tiempos hemos experimentado un boom en la construcción de túneles, donde el sistema de ventilación es clave para garantizar la seguridad de los usuarios. Es crucial que estos ventiladores para túneles cumplan con los estándares más rigurosos. Por eso, en Sodeca hemos impulsado esta unidad de negocio creando una estructura empresarial y un equipo técnico capaz de cubrir estas necesidades. Al tratarse de soluciones destinadas a garantizar la seguridad de las personas antes de entregar los ventiladores, se realizan unas pruebas muy rigurosas a los equipos, las Factory Acceptance Test, llamadas también FAT en nuestras instalaciones. En estas pruebas se verifica con el cliente que todos los requisitos pedidos se satisfagan.